Con éxito se desarrolló el desfile cívico-militar del 20 de julio en conmemoración a los 212 años que cumple la patria colombiana desde su primer grito de independencia. En Barranca Bermeja la cita fue en el malecón del Cristo Petrolero en donde toda la fuerza pública se reunió para llevar a cabo este evento. La primera autoridad de Barranca Bermeja entregó declaraciones. Es muy importante el reencuentro cada vez más de todas las conmemoraciones públicas en Barranca Bermeja. Una es nuestra independencia que se celebra con las fuerzas militares, de policía, pero también con toda la comunidad en general. Hoy aquí en un corto recorrido en el Cristo Petrolero, en este sector que está en proceso también de recuperación después de estos dos años tan difíciles de pandemia. Y celebrando hoy la libertad que para nosotros es oportunidad, para nuestros jóvenes, oportunidad de vivir en una ciudad que abra las puertas al empleo, a la educación, a los servicios públicos. Y en ese proceso estamos con esa fecha tan importante, tan relevante para cada uno de los colombianos. El recorrido del desfile no fue muy extenso, sin embargo, fue el tiempo justo para que se presentara toda la fuerza militar y de policía. He querido que sea en horas de la mañana, muy temprano, también con un recorrido que no sea tan extenso y que ocupe tanto a las fuerzas militares y de policía, porque estamos en un momento también coyuntural de proceso de cambio de gobierno, de trabajo alrededor del Magdalena Medio para ellos, de lo que es también la seguridad ciudadana en nuestra Barranca Bermeja. Entonces, es un corto acto, pero bastante claro en el mensaje que queremos. Es de unidad de la población civil, unidad alrededor de nuestras fuerzas militares y de policía y una ciudad de oportunidades. El coronel Alexander Sánchez, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, entregó declaraciones del desarrollo del desfile y de todo lo desplegado para también garantizar la seguridad en el evento. La autoridad, de igual forma, habló del acto en el que se homenajeó a los héroes que se destacan por su labor y de quienes han ofrendado sus vidas por la patria. Barranca Bermeja está realizando el desfile del 20 de julio de la mano de la administración distrital. Se han dispuesto todas las medidas de seguridad, primero que todo, para un desarrollo del desfile sin ningún contratiempo, sin ninguna afectación a la seguridad, ni a quienes van a participar, ni a quienes van a estar acompañando el desfile. De igual forma, es la participación de todas las fuerzas en un 20 de julio, con todas nuestras fuerzas, en las que tanto las unidades de ejército, los dos batallones, tanto el Nueva Granada como el Gustavo Rojas Pinilla, el puesto fluvial avanzado número 31 y la Policía Nacional, vamos a hacer un desfile con las capacidades que se cuentan en el Magdalena Medio, pero especialmente aquí en Barranca Bermeja. Todas las medidas de seguridad, toda la parte logística, toda la parte del talento humano que va a participar en el desfile, con el fin de brindarle a Barranca Bermeja un día, un 20 de julio, una conmemoración de la independencia de nuestro país. En este desfile, el 20 de julio, también participaron los organismos de socorro como la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. El Colegio Técnico de Comercio realizó su presentación, así como todas las fuerzas militares y de policía, en un recorrido por todo el malecón del Cristo Petrolero hasta el Batallón Nueva Granada.